En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, te presentamos información importante que quizá no conozcas. El cáncer es un crecimiento anormal y diseminado de las células, que aparece en cualquier parte del cuerpo y se produce desde el nacimiento hasta la edad adulta. El origen del cáncer infantil aún es desconocido, por eso es importante que prestes atención a los siguientes signos de alerta. Los principales síntomas que un niño puede cursar con cáncer es palerías generalizadas, cansancio, fatiga, dolor abdominal, aumento del tamaño del abdomen, puede tener masas en el cuello, en las axilas, en las ingles, puede tener moretones, malestar general y una que otra vez fiebre. También conocido como cáncer pediátrico, la detección temprana puede permitir la cura de hasta el 85% de los casos. No existe una receta ni una fórmula que garantice a una persona que jamás padecerá un cáncer, pero algunos métodos prácticos de prevención es que los niños coman sanamente, evitando las comidas procesadas y llevando un control médico. Cuando ya tenemos el cáncer instalado y ya detectado, diagnosticado, lo principal es llevar el régimen de tratamiento puntual. Nunca abandonar el tratamiento porque eso ya nos quita el porcentaje de supervivencia. Tenemos que hacer conciencia a los padres de familia que el cáncer sí se cura, pero si lo cumplen, como debe de ser. Es un proceso disciplinario que deben de cumplirlo al pie de la letra porque con una sola falta en la consulta, el niño ya tiene un retraso de curación bastante alto. El cáncer infantil debe ser diagnosticado por un especialista pediátrico.